¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que estaba apadrinado por Capcom Realmente digo apadrinado porque la gente que estaba detrás de este juego Realmente en el estudio San L Las mismas personas que hicieron juegos del calibre de la franquicia de Great Battle Esa de robocitos que es tan interesante Que alguna vez hemos mencionado en el canal Y este juego es un juego muy interesante No está al nivel de otros juegos de franquicias de Disney Como Aladín, Rey de León, etc. Pero es un juego muy interesante Que si hubiera llegado a Europa Aunque quizás con la serie Pues a muchos nos hubiera pillado Out Porque quizás no se conoció tanto Es un juego con el que hubiéramos pasado muy buenos ratos Y un juego que considero que se merecía un vídeo en el canal Y hoy vamos a hablar de este Bunkers Antes de meternos de lleno con el juego Os voy a dar una pequeña pincelada De lo que fue la serie Bunkers Pues hay algún despistado que necesita situarse Bajo el sello de Disney Y ambientado en el de quien engañó a Roger Rabbit En el año 1993 Se lanzó la serie de Bunkers En el que un policía resolvía casos Junto a su compañero Lucky La serie contó con más de 40 episodios En los que también hacían aparición personajes de otros universos de Disney Una serie muy bonita Y que si no conocéis Sin duda os recomiendo conocer acompañada de los pequeños de la casa La vais a disfrutar sin duda alguna Con todo esto dicho Vamos a lo que nos importa en este canal Y es el juego que aprovecha esta licencia Bunkers para Super Nintendo El argumento del título nos presenta a Bunkers y a Lucky Dos policías que están patrullando las calles Cuando se encuentran en el periódico La noticia del robo De tres de los tesoros más famosos de Hollywood Estos son el sombrero de fantasía La voz de la sirenita Y la magia de la lámpara de Aladdin Tras un tremendo golpe con el coche Solamente queda disponible para recuperar estos tesoros Bunkers Personaje que encarnaremos para esta aventura El juego nos pone en la piel de Bunkers El mismo Gato Montes Que es el protagonista de la serie El personaje puede andar, correr, saltar Y lanzar un número de bombas limitadas El programa cuenta con un buen número de niveles Y una dificultad progresiva Que en ningún momento hará que nos quedemos atascados Lo que nos lleva al siguiente punto Se nota por supuesto que es un juego orientado a los más pequeños Ya que le falta un poquito de profundidad O complejidad a la hora de las mecánicas en las fases Todas tienen un mismo patrón Y consisten en avanzar por los niveles pisando a los enemigos Para acabar luchando contra un jefe de final de fase Podéis pensar que esta descripción encaja muy bien Con otros títulos del género de plataformas Pero Bunkers se siente un tanto simple y plana Como con pocas mecánicas o diferencias entre niveles Más allá de los entornos y enemigos Se completa un poco la jugabilidad con los diferentes ítems Que podemos encontrar por los escenarios Como los que nos recuperan la vida Nos dan vidas extras O los aumentos de la cantidad de bombas que podemos llevar Pero como punto muy positivo Artísticamente Bunkers es una auténtica delicia Y se nota a primera vista el gran trabajo gráfico que se ha realizado El protagonista tiene un diseño fantástico Y está bien cubierto de animaciones para toda clase de situaciones Lo mismo ocurre con los enemigos De los cuales hay una muy buena cantidad y muy diferentes entre ellos Y hay que quitarse el sombrero también con el trabajo realizado Con los jefes finales Los cuales parecen estar sacados directamente de una película de animación de la época Todo esto encaja muy bien con unos escenarios Que tienen entornos preciosos Muy bien detallados y muy coloridos En definitiva el trabajo gráfico se ve que está muy cuidado Y muy mimado Y para el conjunto se convierte en algo muy llamativo En el apartado musical también son todo buenas palabras Ya que continuamente estaremos escuchando melodías muy animadas Muy variadas Y que dan al juego ese ritmo Que hace que estemos atentos a la acción Y nos divirtamos jugando Un acierto sin duda Con todos los temas musicales y los efectos de sonido Por el contrario en Europa Si que recibimos otras versiones Otros ports diferentes De esta versión de Super Nintendo Que aunque esta no llegó Si que llega el juego de Mega Drive Por ejemplo una versión para Mega CD Que bajo mi punto de vista Son inferiores y mucho menos interesantes Que esta de Super Nintendo Si aún así queréis que hablemos de ellas Que le pegamos un repaso Por aquí abajo está la caja de comentarios Para que me dejéis la petición A punto Y más adelante Lo traemos al canal Hay que decir que este Bunkers A pesar de no ser Ni el mejor juego de plataformas Ni el mejor juego relacionado con la factoría Disney Es un juego interesante Que hace muchas cosas bien Que tiene sus defectos Tiene sus peros por supuesto Pero que aún así Merece ser recordado No merece quedar en el olvido Es un juego visualmente muy agradable Quizás sí que para los más amantes O los más duchos del género de plataformas Se puede tornar un tanto simple No es un juego que profundiza Y realmente es un título Que está muy orientado A un público muy concreto Pero es un juego muy bonito Es un juego que se disfruta Es un juego con el que se pueden pasar Grandes ratos de diversión Y es un juego que para mí Merece quedar ahí mencionado Y no quedar en el olvido Así que hoy con este vídeo Le hacemos tributo a Bunkers En su versión de Super Nintendo Aquí debajo tenéis la caja de comentarios Para que hablemos un poquito al respecto Me dejéis vuestras experiencias Me dejéis vuestras preguntas Sugerencias, etcétera Lo mismo en redes sociales Telegram, Twitter, Instagram, Facebook Y bueno, pues nada Que nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Hasta la próxima Bye bye